¡Hola! ¿Qué tal amigos de SuchiPili? Bienvenidos a una cápsula más para ustedes. Nos encontramos en un magnífico lugar. Me presento, yo soy Ivana Tepepa. Yo soy Vianney Domínguez. Yo soy Francisco Vigorito. Y pues nos encontramos con este gran personaje de Vica que es cocina de un valle que nos va a platicar acerca de su historia y para que ustedes también conozcan y visiten este grandioso lugar que se encuentra en el municipio de Atlixco. Así es, no tan lejano, todo céntrico. Y bueno, pláticanos Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo es que te sientes en frente de los lentes de SuchiPili? Muy honrado. Pláticanos cómo es que te nació el amor al arte culinario. Bueno, realmente yo desde los 12 años decidí hacer esto, ¿no? En la secundaria donde estudiaba, mi mamá daba clases en prepa. Un día me llevó uno de estos folletos que dan en la prepa para ciertas universidades. Entre ellos me dijo, oye, ¿para qué vas checando qué quieres? Entre ellos vi gastronomía, pues tomé la decisión y nunca he cambiado de parecer hasta el día de hoy al menos. Seguimos en esa firmeza. Así es. ¿Qué es lo que te ha caracterizado a ti como chef? Pero también por recargar esta parte de dejando también tu esencia en Vic. Sí, bueno, creo que la obtención del producto es la clave medular del proyecto. Todo lo que obtenemos es de 30 kilómetros a la redonda, por lo tanto es cocina de un valle, que es donde estamos ubicados, en el valle de Atlixco. Y creo que a partir de ahí es el punto de escaparate para la creatividad forzada. Yo le llamo porque al tener solamente ingredientes de temporada, solamente ingredientes de disponibilidad y de un radio específico, pues hay que estar creando constantemente. Nosotras queremos saber cómo es que iniciaste Vika. Cómo es que, no sé, la idea de poner un restaurante. Bueno, como todo profesional de este mundo, pues yo quería tener mi lugar en algún momento y quería que fuese un lugar donde yo ubicara el restaurante que ni yo conociera a nadie y que nadie me conociera para forzar una cocina no tradicional. Yo soy originario de Veracruz y yo creo firmemente que si yo me hubiera ido a Veracruz a poner mi restaurante, las recetas de la familia hubieran brotado, los sabores de mi infancia hubieran estado ahí y yo quería interpretarlos, pero a una manera pues de inicio muy incómoda, ¿no? Quería yo realmente ponerme en un punto incómodo de trabajo para que tuviera yo una manera de trabajar. La verdad es que parece mentira, pero tres horas de aquí a Veracruz y los ingredientes son completamente otros. O sea, no hay mucho punto de comparación, pues allá es todo marisco, todo pescado, todo cocciones de medio españoladas y aquí el tema prehispánico está demasiado presente, ¿no? Entonces, pues en eso fui haciéndolo y Atlixco se prestó pues de maravilla. La verdad es que llegamos y pusimos el local, bueno, estábamos en otra ubicación, ¿recuerdas? Y pues de eso se trataba, de no saber con qué esperarme, ¿no? Yo no conocía a ninguna clisquense realmente y pues se firmó el contrato esperándolo mejor y pues al menos aquí seguimos. Órale, qué interesante y acabas de mencionar algo también pues muy importante y bueno, a nosotros también nos intriga como por supuesto a todos los que nos están viendo detrás de sus lentes, de sus celulares, de su computadora, de donde nos estén viendo amigos de su chipili, cuéntanos, ¿en qué piensas cuando cocinas? ¿Eso es algo relevante? No, no. Tendrán cocinando todo el día, entonces pienso muchas cosas, ¿no? La intención es convertirnos en los mejores, ¿no? No a modo sueño guajiro, no a modo quiero volverme así nada más, sino realmente es un trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Buscamos que lo que hagamos deje huella, entonces pues cada situación, cada platillo que ocupamos, cada ingrediente que llega, es cómo podemos darle el... sacarle el mejor provecho, ¿no? Pero no creas que pienso muchas cosas más, o sea, es un poquito ver cómo la hacemos... O sea, a lo mejor parece que estés cocinando y tu mente esté a lo mejor pensando, tengo que ir a pagar esto, o no sé, o de plano te concentras mucho en el plato. Últimamente he estado intentando ya enfocarme yo mucho más a la cocina, a la bebida y a todo esto, a la parte creativa, porque si te metes a parte administrativa, a parte logística y demás, acabas dándole un tiempo muy corto a esto, ¿no? Y realmente necesitas estar ahí, ¿no? O sea, porque sí es cierto, yo vengo todos los días, estoy aquí de 9 de la mañana, 10 de la noche, pero muchas veces no estoy cocinando, bueno, o no estaba cocinando, ahorita ya lo que estoy buscando es precisamente eso. Cada que veo un platillo, honestamente, yo me sigo sintiendo inconforme, yo siempre sigo pensando que se pueden hacer mucho mejor las cosas, y siempre pensando en la experiencia de la persona que va a llegar al restaurante, ¿no? Para mí siempre es muy gratificante saber que alguien de todas las opciones que este mundo capitalista permite, hayan decidido venir aquí y, pues, por lo tanto intento darles la mejor experiencia que mi capacidad da, ¿no? Eso es un poquito. Hablando de experiencias, platicanos, ¿una experiencia que hayas tenido en el restaurante o en tu vida de chef? Ok, este, ¿una experiencia que haya tenido? Que solo recuerdes y que la tengas muy presente, que sea la más bonita. Ah, la más bonita, ok. Este, me encanta cuando me comparan con los mejores. Me fascina, me fascina, perdón el lego, pero este, me encanta cuando viene alguien y de algún país donde hay restaurantes que yo sigo, de estrellas Michelin o que están en los ranqueados en los primeros del mundo, y me ha pasado con gente de Dinamarca, con gente de Perú, con gente de Estados Unidos que dicen, es que yo vengo de esa ciudad, comí allá, comí contigo y estamos, y realmente está, o sea, digo, evidentemente es diferente, pero en cuanto a conceptos están iguales. Realmente eso es de lo que más me llena, no sé si sea bueno o malo, pero es de las cosas que más me agradan. Porque, bueno, han llegado, la verdad, que personajes importantes aquí al restaurante, pero no me gusta pensar en eso, no me gusta en la importancia, o sea, la importancia que una persona puede tener de manera mediática. Para mí cada persona que llega y el comentario de cada uno es importante, procuro hablar con cada uno de ellos. Sí, el hecho de que hayan venido algunos amigos chefs, me ha llenado muchísimo, apenas vino Alan Sánchez, apenas vino Miguel Ugarte, que tienen sus proyectos en Puebla, apenas vino Josefina del restaurante Chapulín, en otra ocasión vino Lalo Plasencia con su proyecto increíble de ICG. Entonces, eso me gusta mucho, saber que hay gente que empata con eso, y que me ayudan a seguir trabajando. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, claro que sí. Podría, bueno, platicarnos dentro de tu vida como chef y también como Vika, ¿cuál ha sido como que el mayor logros que han tenido? Y también, ¿tú cómo has tenido? Perdurar. La verdad es que, cuando estuvimos dos años en el lugar de allá, donde estaba muy escondido, realmente era un boca en boca, muy, muy boca en boca, y el primer año fue terrible, ¿no? Este, era todos los días pensar en si seguíamos o no seguíamos, no llegaba nadie, a nadie le importaba nada de lo que hacíamos. El segundo año, gracias a Dios, mejoró, y así ha sido cada año. Digo, este evidentemente no cuenta, ¿no? Este, o bueno, creo que responde un poquito a eso, el perdurar ayuda, es el mayor logro que hemos tenido, porque, pues sí, cada día es un examen nuevo, ¿no? No, desgraciada o afortunadamente no somos un restaurante donde la gente vaya de paso y por concepto, digo, es como ven, no es un tema en el que la gente diga, ay, o sea, es algo que conozco de toda la vida, ¿no? Aunque son ingredientes que se encuentran en alrededores y se cosechan alrededor, muchos de ellos están olvidados, están perdidos, o de manera tradicional se consumen de cierta manera, ¿no? Entonces, no, no, siempre tiene que ser un rollo de boca en boca, siempre tiene que ser un tema de aplicaciones gastronómicas por donde la gente venga, opiniones que la gente hace por internet, este, por donde le hemos dado, entonces, pues sí, creo que ese ha sido el mayor logro, que hasta el día de hoy el proyecto siga, que hasta el día de hoy todavía, bueno, no todavía, sino cada vez hay más gente que habla de esto, que hay, no sé, tengo unos clientes que viven en España y que cada que vienen a México una o dos al año han venido conmigo y eso es como, y el boca en boca ha sido por allá, y esos detalles me gustan mucho, me gusta mucho hacerlo, exacto. Bueno, pues platicanos, Vika, ¿qué ofrece? Vemos aquí variedad de platillos y ahorita lo vamos a probar y les vamos a dar. La carta ha ido cambiando cada vez, empezó siendo un menú normal de sopas, entradas frías, entradas fuertes y así, después cambió por un concepto de solo menú degustación, o sea, la gente se sentaba y había una única opción de siete tiempos y ahorita lo que estamos haciendo en pospandemia fue hacer, digamos, lo mismo, pero a libre elección, bueno, entonces todos los platillos son de 100 gramos aproximadamente, todos cuestan lo mismo y todos, no hay una entrada, no hay un plato fuerte, no hay un frío, no hay un caliente, simplemente en la carta mencionamos el ingrediente principal, como puede ser pato, como puede ser trucha, como puede ser lo que tengamos, y ya posteriormente viene la explicación de algunas preparaciones y lo que buscamos es que una persona consuma entre tres a cinco platillos, entonces finalmente acaba siendo un menú degustación, pero él va eligiendo, a veces repiten en un platillo, a veces comparten en medio una pareja, siempre son once platillos salados y tres postres, bueno, no es cierto, esta semana estamos haciendo ya doce platillos salados y cuatro postres, es la meta de estas de aquí en adelante, y a veces llega una mesa de cuatro, por ejemplo, y se piden todo el menú, dicen, pues sabes qué, pues si dices que es de cuatro platillos por persona y son quince platillos, pues échannoslo todos, van probando y se llevan la experiencia, porque la carta cambia muy seguido, no al 100%, pero si hay un ingrediente que ya no encuentro, nunca lo correteo, esto de corretear al ingrediente jamás lo hacemos, si voy al mercado y no lo hubo, cambiamos el platillo o cambiamos un ingrediente por otro, o sea, por ejemplo, este helado que probaste ahorita, que es de ahorita cúrcuma con jengibre, hasta la semana pasada era de pimienta rosa, no encontramos, bueno, el pirú lo pimienta rosa, no lo encontramos, pues nada, lo cambiamos, pero todo el otro concepto del platillo se quedó igual, si de plano no hubiera encontrado algo, con un ingrediente que se llevara con todo lo demás, cambio todo el platillo, entonces eso es lo que más o menos se encuentran aquí en Vika, que cuando regresen, pues habrán otras cosas, muy bien, bueno, pues esperemos que les haya gustado esta entrevista, rápidamente dinos sus redes sociales, Vika Cocina de un Valle, en Facebook y en Instagram, Cocinero Francisco Vigorito, también en Instagram y Francisco Vigorito en Facebook, estamos en la 2 Oriente número 7, y me parece que ya. Muy bien, pues vayan, síganos también a nosotros, síganos en redes sociales, Ivana. Síganos también a nosotros en nuestras redes sociales, ya saben que nos ayudan mucho compartiendo con sus amigos, y dejando su reacción, y por supuesto también en Instagram y YouTube, recuerden que estamos en Facebook como Xochipilli, y en Instagram estamos como Arte.Xochipil, y YouTube como Xochipilli Atlixco. Bueno, eso sería todo, nos despedimos, nos vemos para otra cápsula, gracias por estar aquí en los lentes de Xochipilli, y ser parte de la familia de Xochipilli. Gracias por invitarme. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.